Vamos a presentar lo que es la 53 edición del trofeo de ferias de la ciudad de Toledo. Un trofeo de ferias que este año cuenta con el cacereño, un club al que tenemos que agradecer su predisposición. Queremos que en el futuro este tipo de trofeos no sea solo fútbol, ya hemos experimentado en algunas ocasiones anteriores. Quiero decir que tiene que ser un trofeo de la ciudad en el que tengamos alguna vinculación, buscamos en estos momentos las ciudades patrimonio. Cáceres es una ciudad patrimonio, es una ciudad similar a la nuestra, su club tiene una trayectoria muy similar a la nuestra. Nos lleva unos años de ventaja, cumplirán el año que viene 100, nosotros acabamos de cumplir 90. Es un equipo similar en cuanto a su historia y que yo creo que va a cumplir las expectativas futbolísticas de todos aquellos aficionados que se desplacen a ver este trofeo. Tienes que agradecer al Toledo, lógicamente, a la ciudad y al consistorio, a Juan José, por la organización de un año más de este torneo que nos permite empezar la temporada. Agradecer también a Cacereño, un club casi centenario, este año llega a los 100 años, una ciudad también espectacular, igual que Toledo. Un año más es una ocasión muy bonita, lo que queremos es estar con la ciudad, queremos ser parte de la ciudad, porque lo somos. Queremos ser parte del consistorio y disfrutar un poco de esto. Si podemos daros la alegría de que el trofeo se quede aquí, con disculpas para el Cacereño, pero si puede quedarse aquí, fantástico. Si podéis disfrutar, y espero que sí, con el fútbol, pues también fantástico. Todos los abonados, que ya estamos casi en los mil, un poquito menos que el año pasado por estas fechas, me gustaría que se animen y sigan abonándose. Pueden entrar, lógicamente, en este partido gratis, que el resto de precios sean populares, muy reducidos y que los niños podrán entrar. Con lo cual, pues bueno, pues os animéis a pasar una tarde noche del sábado a las ocho y media viendo fútbol y con vistas a la Alcaza. Y que nos acompañéis en ese partido y en ese trofeo tan bonito. Y al que vuelvo a agradecer a Juan José y al Ayuntamiento, pues un año más, pues esta oportunidad.